¡Explode la pista de esa panita guía! ¡Dale! ¡Para dar la motivación de los cabros! ¡Mano arriba! ¡Qué! 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 ¡Comenzamos en 3, 2, 1! ¡La caja! Para improvisar, demostrar que yo estoy en lo correcto Dentro de este lugar, demostrar que yo soy el contexto De que estás hablando tú ni el drysec Te traje hiedra y seca solo para envenenar tu cuerpo Oye, da lo mismo, hoy día Albor no tenía gaya Te vayas a perder como el soldado Ryan Mi contrincante dijo que era el contexto El contexto tuyo es como tu nivel Siempre ha estado fuera de la batalla De que tú estás hablando, si es que entro con desplante Así es como te impacta, regalaba todo el arte Yo no tengo agaya, eso dice mi contrincante ¿De qué sirven las agallas? Estamos en la tierra y en el parque Hay algo que te tengo que explicar a tu mentalidad El perno muere por la gaya, ni por la boca Muere por curiosidad Y el gato lo mató por la misma casualidad Así se hace la naturaleza de un ciclo de hermandad Eso es como verás con el free y más zarpado Siempre con el kill sobre el beat Demuestro que te he ganado Es verdad que el pez ha sido capturado Yo mordí el cebo y morí para así morir cebado ¿Moriste cebado? ¿De verdad que emancipada? La muerte te llevó con un dedo y nunca le diste cara Así podrías ser perfecto En la comparación de un día de suerte Con siete años de entrenamiento Es lo que te ha pasado cuando yo improvisaba Esta es la rima perfecta que yo siempre te clavaba La muerte me llevó sin mirarla a la cara Pero era la vida eterna la otra mujer que a mí me esperaba Oye, da lo mismo, vos no tenis nivel Que se nota que conmigo Vos vayas a perder A la muerte se respeta Porque la muerte es cruel Si hasta Dios le tiene miedo ¿Por qué deis que rezamos por él? ¿De qué estáis hablando siempre? Vete esta caratima cuando te gano Si es que el free ya te la pida y te he ganado ¿Qué es lo que ha pasado? La muerte no le tiene a la vida La vida es la que constantemente le da regalos Y también en el infierno Sabiendo que tus rimas siempre son desde el cuaderno La muerte y la vida no se tienen miedo Fueron condenadas a bailar siempre el tango eterno ¡Tiempo! ¡Pasen aplauso para los cabros, gente! ¡Batallón! 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 ¡Bub Esponja! ¡Hannover! ¡Pibes Flow! ¡La gente me acompaña a la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Tracer! ¡Fuerte el aplauso para FacuKill, gente! ¡Tongo! ¡Tongo!